Señor Alcalde del muy ilustre Ayuntamiento de Requena, don Mario Sánchez, señora Consejala de Feria y Fiesta, doña María José Arroyo Pardo, Presidente de la Asociación Fiesta de la Vendimia, José Emilio Cabriera Ramírez, representantes de la Comisión Ejecutiva, señor Director del Museo de la Fiesta de la Vendimia, don Ernesto Pérez Martínez, entidades colaboradoras, reina central, reina y presidentes centrales infantiles, miembros de la Comisión Central, presidentes y reinas de barrios mayores e infantiles, familiares y amigos todos de la fiesta, muy buenas tardes y bienvenidos al Museo de la Fiesta de la Vendimia, desde donde hoy la 73 Fiesta de la Vendimia empieza a dar sus primeros pasos. Por delante, un intenso año por disfrutar con todos los niños. Presentación a los medios. ¿En qué consiste? ¿Y qué digo yo? Esa fue mi primera reacción ante mi comisión central, en relación al primer acto festeros que menos conozco y que no por ello estaba dispuesto a dejar pasar. Pues bien, aquí estamos. No soy persona de palabras ni experto orador, pero como suele decirse, hay que coger el toro por los cuadros. Soy Mario. Sí, también Mario. Este parece que va a ser el año de nuestro nombre, ¿verdad, Tocayo? No son pocas las personas que al oír al nombre del presidente central se preguntaban si era Sánchez. Mi infancia y adolescencia transcurrió a caballo entre las monjas, aldea Venturreña, en la que residía con mi familia, y los domicilios de mis abuelos Enrequena y el Rebollán. Los estudios me llevaron primero al Colegio Victoria Montes de Venda del Moro, después al Complejo Educativo de Chespi y, posteriormente, ya en Valencia, a la Universidad de Valencia, donde cursé la Diplomatura de Enfermería y después también el grado. Tras mi graduación, fijé, por motivos laborales, mi residencia en Enrequena, donde luego me casé y formé mi familia, ya rekenense sin duda. Desde pequeño, tuve contacto con la fiesta de la vendida, aunque siempre desde fuera, como curioso espectador de la misma, y no negaré que será este año el primero en el que vista por completo la indumentaria de rekenense, más allá del chaleco o la faja de coordinador. Visto así, cualquiera se sorprendería de que haya recaído sobre mí el enorme honor y la responsabilidad de encabezar una nueva edición de nuestra querida fiesta. No obstante, pese al corto periodo de relación que me une a la misma, desde el principio ha sido muy intensa, tanto como padre de damas infantiles, con mis hijas Lucía y Alma, como de coordinador. He disfrutado trabajando para la fiesta y, aun así, tengo la sensación de haber recibido más de lo que he dado. Imagino que, en parte debido a ello, decidió la ejecutiva de la asociación, como se suele decir en el arbol de la fiesta, venir a tocarme. Es decir, venir a proponerme en varias ocasiones tan menester. Este año, ante la incertidumbre sobre el futuro de la 73 edición de la fiesta, decidí que era el momento de dar el paso. No me arrepiento, no puedo estar mejor arropado, ni por parte de mi familia, ni por el grupo de entusiastas de la fiesta que conforman la Comisión Central. Aunque mi desarrollo profesional me ha llevado por el ámbito sanitario, uno nunca debe olvidar sus raíces. Y debo de reconocer que todo lo que soy hoy se lo debo al vino y a las vides, que tan trabajosamente han cultivado mis padres durante años, y que todavía hoy siguen dando sus frutos en las tierras de Requena y Venda del Cuervo. La vid y el vino han tenido y tienen, por tanto, un papel esencial en mi vida. Esa es mi verdadera carta de presentación, y el motivo que legitima mi compromiso con la fiesta de la bendiga. Este año, además, tendré el gusto de poder compartirlo, entre otras, con todas las personas que hoy venimos a presentar y que representan a las comisiones centrales y de barrio de la 73 Fiesta de la Bendiga. Marcela, mi reina central, fuiste muy valiente, aun a pesar de no conocerme, al depositar tu confianza en mi persona. Sabía de ti que eras una gran admiradora de la fiesta, con un largo recorrido de participación en la misma inculcado por tu familia. Recuerdo la ilusión de tu rostro mientras te explicaba lo que podría ser tu reinado si accedías a ello. Desde que aceptaste mi propuesta, me has demostrado una entrega y una implicación que me ha sorprendido gratamente. Este año, tú representarás a la fiesta y nuestra ciudad. Estoy seguro de que serás la mejor reina central que la fiesta podía esperar, y no tengo la menor duda de tu capacidad para salir airosa del compromiso. Gracias por confiar en mí. Terma y Víctor, los benjamines de la central. Vosotros representaréis a las niñas y niños de Arrequena durante esta edición. Vuestros padres han demostrado un amor por la fiesta que a buen seguro os han sabido transmitir, dado que ya tenéis experiencia. Víctor como comisionado infantil y Terma como reina de Peñas. Este año quedará grabado en nuestras rutinas. Aprovechar y vivir al máximo la edición. Quiero agradecer a vuestras familias la confianza que depositan en mi equipo y en mi persona. Y hoy, particularmente, agradeceros además a los dos que hayáis aceptado mi invitación para hacer uso del turno de palabra en este evento. Si esto no es nada fácil para un adulto, imaginaros cómo será para un niño. Veréis cómo lo hacéis genial. Como decía, además estaremos codo con codo con las comisiones de barrio y sus reinas y presidentes. Aroa y Vicente, que junto con los infantiles Paula y Pablo son la insignia de Villa. Natalia y Hugo, por su parte, representarán a Peñas. No dudo que en breve incorporarán la pareja de infantiles. Y encabezando el barrio de Arrabal, Marte y Pascual. Con los niños Cristina y Héctor. Gracias a todos por contribuir un año más a que perdure nuestra fiesta, engrandeciéndola con vuestro respaldo. Quiero hacer también una especial mención a todos aquellos que trabajan en la sombra, a menudo sin descanso, para que la edición sea una realidad. Dejándose la piel en ello cuando es necesario. Los coordinadores. Sois el verdadero motor de la fiesta. En lo que a mí respecta, nunca me cansaré de agradecer a todas las personas que os habéis alineado junto a mí en la Comisión Central. Mi presidencia no sería posible sin vosotros. Todos juntos sacaremos adelante esta nueva edición, con el mayor empeño, dedicación y con toda nuestra ilusión. Ruego se nos disculpe de aquellos errores que involuntariamente y sin ninguna mala intención podamos cometer en el desarrollo de nuestra misión. Para finalizar, agradecer la colaboración de todos los organismos oficiales, entidades, bodegas, asociaciones, comercios, etc. Que año tras año, contra viento y marea, colaboran con la fiesta. Que no te caigan y sigan mostrando su respaldo a la fiesta de la vendimia. Todos juntos conseguiremos, ante todo, que nuestra ciudad sea, por muchos años, requena, donde la vendimia es fiesta. ¡Viva la 73 Fiesta de la Vendimia! ¡Viva Blanco! ¡Viva Vigena! ¡Viva!